Bueno, y dándole cierre a nuestro especial de tres manos en Claro Esports con los tres campeones mexicanos, la nueva campeona peso mosca indiscutiva del UFC, la hija de Guadalajara, Jalisco, México, Alexa. Gracias, Alexa, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí con Brandon y con Jair, compartiendo este momento histórico y muy importante personalmente para cada uno. Alexa, ha sido un camino largo, ¿no? Una década como profesional y pues esto es el fruto de ese trabajo que has llevado. ¿Cómo has vivido estos días, esta semana ya asimilando lo que sucedió en la pelea con Valentina? Bueno, han sido días de mucho trabajo, a lo mejor es la parte que no te cuenta, ¿no? Después de que ganas un cinturón, tiene uno que hacer muchas cosas que se requieren, que son importantes, darle la difusión también para que a los que no conocen el deporte lo conozcan y sepan todo lo que estamos haciendo ahorita en México. Y bien, me siento muy contenta, la verdad es que ya pensando en la próxima pelea, ya quiero regresar a entrenar y bien contenta, no te lo voy a mentir. Alexa, lo platicábamos antes de la pelea, nos está volviendo el MMA un deporte súper específico al estudio del material, hablábamos con Valentina con más de 50 rounds. ¿Cómo has vivido estos días? Hubo muchas cosas que estrenaste en la pelea, a mí me sorprendió mucho y me gustó mucho cuando empezaste a pelear de zurda, ¿no? Mucho poder también en esa mano trasera, en la mano izquierda. Ahora, ¿qué presión hay como campeona de decir, oye, yo le gané la campeona analizando, metiendo cosas nuevas, oye, yo voy a tener que hacer lo mismo el resto de mi carrera, ¿no? Pelea tras pelea, algo nuevo tiene que venir, algo nuevo tiene que venir. Creo que es un momento muy importante para mí y para mi equipo, porque justamente como lo mencionas, en esta pelea tuve que hacer cosas nuevas, cosas diferentes, y creo que es cuando tú crees que ya llegaste a la cima, que ya llegaste a tu máximo potencial, ganas el cinturón y te das cuenta que tienes que ser una campeona muy dominante, que cada pelea que te toque y cada oponente que tengas tienes que ser una peleadora mejor. Entonces, me emociona mucho todo lo que viene, todo lo que sigo aprendiendo, porque obvio tengo muchas cosas todavía que mejorar, que aprender, y es mucha emoción, o sea, mucha emoción de todo lo que puedo seguir mejorando. Oye, está Yair, está Brandon, estás tú. Este momento que viven las artes marciales mixtas mexicanas, ¿cómo lo sientes? ¿Cómo lo vives? Porque a final de cuentas, pues es fruto cada uno por su camino, pero de un trabajo que ha sido de años. Pues mira, lo bonito es que somos como de la misma generación, todos empezamos casi al mismo tiempo, unos antes, unos después, pero me da gusto compartir esto con ellos, que los conozco desde que empezamos, que ahí vamos, ¿no? Poco a poquito, ahí vamos uno tras otro, ahí vamos ahí, ¿no? Y es bien padre compartir eso, nos falta un cinturón, nos falta el Irene Aldana, y estamos a nada, ¿no? De ahora sí romper, romper completamente con la historia de que seríamos los primeros cuatro campeones de un solo país, entonces eso nos llena de motivación, de orgullo, y pues somos bien competitivos, ¿no? La verdad, y claro que queremos ser cuatro campeones de un solo país. Al momento de la pelea, Alexa, por ejemplo, Brandon me ha contado, y ahí me llegó a contar que de pronto venía el TAP, por ejemplo, y decían, gané la pelea, pero se tardaban un poquito en procesar que eran campeones. ¿Te pasó a ti lo mismo o desde un momento sabías exactamente lo que estaba sucediendo en el instante que Valentina tapó? Mira, la verdad es que sí fue un momento que yo sabía lo que iba, y más porque pues todo el pronóstico estaba en mi contra, ¿no? Todos los porcentajes de que yo ganara eran todos en mi contra, ¿no? Prácticamente, entonces sí, yo iba bien motivada y yo quería ser campeona, yo quería ganar, y como mi coach Francisco me dijo, hey, let's shock the world, hoy es el momento, hoy es cuándo, y lo vamos a lograr, no importa si el mundo duda de ti, mientras tú no dudes de ti y nosotros como tu equipo no dudemos de ti, todo es posible, entonces, claro, yo desde que estaba en ese mataleón dije, aquí es mi momento, este es mi momento, y quiero ser campeona, y fueron como todos los años por los que estuve trabajando en, se resumen a ese momento. Y justo lo platicábamos con Yair y con Brandon, los tres ganan sometiendo, finalizando, o sea, algo que casi nadie pensaba, porque lo que platicábamos, casi todo el mundo piensa, que el boxeo, que si las manos, y terminan siendo muy técnicos los tres para ganar. Sí, pues, creo que también es una evolución que hemos estado mostrando, obviamente a México nos conocen, ¿no?, por nuestro boxeo, por nuestra garra, nuestro corazón, al momento del intercambio, que somos muy buenos, pero estamos demostrando que estamos evolucionando en todo, en todas las áreas, y mira qué bonito que ahora se note toda la evolución, todos estamos sometiendo, ganando peleas muy importantes por su misión, y eso habla de la evolución y del trabajo constante que todos estamos haciendo día con día. Alexa, fuera de que Yair obviamente tiene que enfrentar a Alexander Volcano, para unificar, y creo que nos queda claro, ¿no?, que la pelea tiene que ser con Valentina, ¿no?, después del reinado tan grande y dominante, es muy normal que haya una revancha, te gusta septiembre, te gusta otro lado, tú, personalmente, como campeona, ¿cuándo quisieras pelear este año? Pues, claro que me emociona, ¿no?, y me motivaría mucho tener una primera defensa aquí en México, en mi país, sería algo, es que imagínate, o sea, redes, site, Instagram, copy, en ellos en todos lados, para que se les haga el deseo, y el fin de semana de la independencia estemos por acá, ¿eh? Sí, y creo que va justo con la fecha, ¿no?, es por lo que los mexicanos estamos luchando todos los días, ¿no?, por una mejor calidad de vida, por una mejor experiencia en este mundo, y bueno, imagínate que fuera en esa fecha, ¿no?, el día de la independencia de México. Gracias.